Yo escribo a mano, cada vez se me está tosiendo más mi dedito que lo tengo malo porque de joven era yo centerfield y salió una línea en mi pueblo y me tiré y agarré la bola, una atrapada, porque era yo buen fielder, además buen bateador y corría las bases. Pude haber llegado a jugar en grandes ligas, ya estoy presumiendo mucho, y pues habían curahuesos, pero en la juventud pues uno, me tiré por la pelota, salió la línea, corrí, me tiré y la agarré, pero la mano me quedó abajo. Y cuando cogí para tirar, sentí algo raro, tono caliente, traigo el dedo para acá, entonces no crean que me salió del juego, nada más hice así, el béisbol es una pasión, hice así, y luego en vez de ir con el cruebo eso, no fui, y le cayó lo que se llama coloquialmente, no vulgarmente, sino coloquialmente, rebaba. Y se me ha venido enchocando cada vez más, y como escribo, pues la letra ya, no sale bien.